Yo no quiero ser de los que dicen, te recuerdo pero soy, lo soy Yo no quiero ser de los que lloran por tu ausencia pero soy, lo soy Y no me da vergüenza que tu sepas que te quiero porque es amor tan grande Que donde quiera que tu vayas mi amor te seguirá a ti Tú estarás con él y me verás reír a mí, yo sé que sí, lo sé Oirás palabras que yo siempre te decía a ti, yo sé que sí, lo sé Y si algún día quieres regresar, no tardes vida mía, déjame enseñarte Y sé que si alguien te ha querido y por siempre te dé amar, ese soy yo Y si algún día quieres regresar, no tardes vida mía, déjame enseñarte Y sé que si alguien te ha querido y por siempre te dé amar, ese soy yo Lo sé, lo sé Y sé que si alguien te ha querido y por siempre te dé amar, ese soy yo